Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Warhammer Chaos Bane Vamos a probar este juego en Xbox Series X, es un juego muy al estilo Diablo, vale por decirlo así, un RPG de ese estilo Pero en el universo de Warhammer, no lo he jugado nunca, es la primera vez que lo voy a jugar Tenemos diferentes personajes, esto lo primero nada más que pulsar Start, lo primero que te sale es esto, vale Que tienes que elegir pues un personaje, tenemos el soldado imperial, tenemos el alto elfo mago El matador que es el enano con las hachas, moicano, me mola mucho, a lo mejor me lo elijo Elfa Sibana Exploradora, Ingeniera Enana y Cazador de Brujas Como he dicho vamos a ir con el matador, vale, que se llama Bragi Exeviter Vamos a ir con él Un matador, tatata, ahí te explica un poco por lo que hace Los matadores son formidables guerreros que constantemente buscan duelos más difíciles y constrincantes más duros Bragi es uno de ellos y sin duda de los más destacados, cuanto más larga es una batalla, Maros es su fuerza Que alimenta la fuerza de su golpe mientras se abre paso a hachazos entre las hordas lidiando con sus ataques No tiene mala pinta Creamos este Vale, es que podemos crearlo Ah, vale, es que son, vale, esto es los reyes funerarios, es una expansión Las forjas de Nun, vale, vale La maldición de Magnus, vamos allá Cada uno tendrá su intro, ¿no? Si os soy sincero, yo del lore de Warhammer no tengo ni puta idea, ¿vale? No, 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 no Y los Echislavites hailed a ti como un heróico Pero más que te gustaste de la gloria, más que te empezaste a la hermosa Cuando el ejército de Magnus llegó a la ciudad, tu espacias de la inmortal de la ciudad terminó en tragedia Leading una fuerza de 300 dwarves, intentaste de luchar contra la ciudad para reunir a los imperios y luchar contra la armadura de Kul's juntos Fue una actitud valiosa de la legendas pero no incluso Grimnir himself pudiera haber jugado su camino a través de tan vasta una horda Hostia, a todos los hermanos y todo Con la maldición sobre la muerte de tu hermanos, tu prometiste poderoso de venganza contra los poderosos Y así, tu elegiste el camino de la salvador buscando la salvación a través de una hermosa muerte en la batalla Cuando la batalla final de la ciudad se empezó Y así, tú fuiste solo para encontrar a Asvar Kul y le desafiaron a un solo combate Y así, tú agarraste una hermosa muerte en el enemigo llegando al rey Caos Lord en tiempo para verlo caer a Magnus y sus knights Después de la batalla, tú aceptaste una invitación de Magnus para reunir a su retinue y regresar a Narn En cuanto a tú, el nuevo emperador te dio una muerte gloriosa Y con muchos de los campeones de Asvar Kul's Si los campeones aún vivos, tú podías asegurarte que Magnus no debería perder la batalla Ok Fue una época de la libertad y desesperación Un momento de magia oscura, trechadura y guerra Es una noche que se hizo para la hermosa y las cosas malas Y a través de la ciudad, los guardes Están atacando la torre, Dios mío Vale, estaba durmiendo en la cama, eh El enano, ya sabéis que se ve así ¿No? Hostia Vale, el control es bastante bueno Podemos ponerla Vale, tenemos un mapa Ahí pegamos hostias Bien, la ambientación me mola, eh La ambientación me mola bastante Vale, por aquí han entrado todos, ¿no? Hostia, aquí estamos A chuparla, amigos No tiene mala pinta, eh A lo mejor es repetitivo y demás Pero, oye Sí, de inicio está guay Cuando se vea usar la opción pulsando LB Tendrá que esperar varios segundos De todas formas, creo que no tengo la vida ¿Cómo tengo la vida? Estoy jodido, a ver Gracias, Sigmar, estás aquí Hay monstruos en todo el lugar La torre está siendo aburrida I know, es acelerador, ¿no? Ahora, ¿dónde está Magnus? Upstairs en la room Hay armor en la caja por las paredes Toma lo que necesitas Pero, rápido Vale, aquí tenemos el inventario Vale, aquí está la armadura ¿La tengo equipada? No, no ¿Y qué coño es lo que...? Bueno, estas son las habilidades No tengo nada equipado Si lo que tengo es nada, eh Va a piso descubierto ¿Y qué coño es lo que he cogido? Porque no tengo nada Bueno, tengo estas dos cosas El hacha, este y esta Y algo he cogido, pero... Ah, vale, esa es configuración de combate Vale No lo sé, macho Aquí está la pausa Vale, aquí hay un huevo No hay una habilidad accesible Mientras necesitan habilidades Del menú del personaje Para equipar una habilidad Tienes que gastar puntos de habilidad Esos puntos se reembolsan de inmediato En cuanto te quitas la habilidad equipada Ahora, ahora vamos a ir a verla, ¿vale? Vale, aquí están las habilidades, ¿no? Son estas, si solo tengo estas Al A y al B ¿No? Sí, no tengo más Pero eso, ¿cómo se utilizan? Tengo que pillarle todavía El tranquillo, ¿vale? Pero bueno Ah, vale, sí Esta es la habilidad Ya la he hecho antes, ¿vale? Es esta As you reach the throne room The air seethes with foul magics The chaos sorceress stands before the throne And Magnus, the savior of the empire Is caught within the spell There's only one thing to do Roaring a battle hose You ready your axe and charge By the time you regained your senses The battle is over The sorceress is gone Leaving you and Magnus for dead The shouts of angry men fill the throne room But these are not guardsmen They are witch hunters The empire's feared inquisitors Led by none other than the infamous Heinrich Voss You are under arrest For the murder of the emperor Magnus Voss declares I try to tell him about the sorceress But Voss refuses to listen I see no sorceress here He shouts Vale, te culpas del asesinato Dead men Confess your crimes, dwarf Voss threatens We will have the truth from you One way or another After a week in the dungeons You'll tell me everything I want to know But before a witch hunter Could make good on his threats A commanding voice filled the room Stop this madness at once Teglas, lawmaster of the high elves Regards Voss coldly Raggy axe-biter has told you the truth He said It is you who have refused to listen Teglas examines Magnus in silence He lives, thank the gods The high elf says at last But he is in the grip of a powerful curse It is only a matter of time before he succumbs No one outside this room must know what happened here If the people learn that Magnus has fallen Then everything he fought for will have been for nothing The fate of the empire lies in our hands We must find this sorceress And end the curse before it's too late If Magnus dies The empire dies with him There are dark and terrible forces at work in the city Raggy axe-biter If we are to find the sorceress And defeat her We must confront the dark cult That has taken root in Nulm And expose its secret master Just tell me where I can find them, elf My axe will take care of me The attack on the tower came from the sewers That stretch beneath the city So long as the enemy Controls the tunnels The cloacas Vaya tela, vaya misión que nos ha comentado Encomendado Vale, pues venga No podemos hablar con... Podemos rellenar la mierda esa de ahí abajo Que eso supongo que nos dará Como más poderío o algo así, ¿no? Es que no entiendo Vale, si tenemos los dos ataques Entran las cloacas ¿Por dónde? Aquí, ¿a dónde vamos? No, esta es donde estábamos durmiendo Esta es nuestra habitación Entre comillas, porque hay más Vale, pero bueno Sí, las cloacas están en... A donde te pone la flecha Pero bueno, voy a investigar un poco A ver qué hay por estos sitios, ¿no? Ah, vale, este es el sitio donde he venido Arriba, el del centro es donde está el trono Vale Aquí no hay nada Esto no es absolutamente nada No se puede hacer un esquive o algo No tiene pinta Eh... no Vamos por aquí Una cosa La ambientación me parece muy chula, ¿eh? La ambientación me parece muy, muy guapa, ¿eh? Vale, bajamos al pueblo Hostia, y hay alguien que lo están atracando, ¿eh? No estoy afraid de la gente, no lo están atracando No, 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 no No, no, no Acción es aventura principal Vale Ya estamos en la... En la cloaca Vamos a ver Esto qué mierda, ¿eh? ¿Explota? Eh... Alanzador exige energía Ni no puede usar esas habilidades Regenera energía Infringiendo a tu enemigo Con habilidades básicas indicadas por este... Ah, vale Si alguien no está luchando No le quedan cargas de furia Pierde energía de forma gradual Ah, vale Es energía Es energía No sé, estoy cogiendo dinero, ¿no? Es dinero, sí Bueno Pura mierda de bichos No sé qué coño Son ratas Y mierda de criaturas Del... Pues hay pocas La virgen De momento son chustillas, ¿eh? Después se pondrá la cosa complicada ¿Vale? Yo lo voy rompiendo todo Me mola que tengamos El mapilla ahí Así vemos Ratas de cloanca Eso nos da casi experiencia, ¿eh? Hostia Los bichos estos ¿Qué coño son estos bichos, tío? Porque No lo sé Pero está exagerado De cabrones Hostia, la rata Hostia, aquí ya hay duros, ¿eh? Aquí ya hay Esto ya... Objeto ¿Y este? Ah, que me tira mierda, ¿no? Hijo de perro No corras Bueno, 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 bueno Vale, vale Aquí hay duros Y este es de los que dispara A chuparla No me ha dado tiempo A ver qué pollas es este Pilo de metro de carascaras No sé qué pollas es eso A ver qué tenemos Vale, se lo equipa solo Cuando coges algo Equipado, equipado Anillo de aprendiz Equipado ¿Esto qué hace? El anillo de aprendiz Vale Vale La vida supongo que será lo rojo, ¿no? Que tenemos ahí abajo ¿No? Cuando eso se acabe Adiós, vida Digo yo, ¿no? Venid, venid, mi charraco Vale Y cuando se rellena lo que tenemos En lo del nivel Pues subimos de nivel Vale Ya está Me está molando, ¿eh? Lo que parece que es una locura ¿Qué ocurre ese, eh? Las mierdas secas Ya es una locura Las hordas Estoy a puntico de subir de nivel Ah, muere Hay dos sitios Hay dos caminos Subimos de nivel Hemos desbloqueado una habilidad Último bastión A verla La habilidad Es esta Vale, vale Hostia Que dispara desde lejos ¿No? Vale Venid, venid Rata Si soy Las ratas Son Una chusta Hay un cabrón Que está ahí Como echando veneno ¿No? Ah, vale Que se han juntado todos en uno A la mierda Cómo han salido Ah, vale Que están vivos Jodete, hombre Estaba ahí Llamando a los demás Joder, satán Ah, no está mal El juego está guay Vale Aquí tenemos un cofre Primero hay que matar Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya hay cositas Ahí está Vale Esto es mejor Vale Vamos ya teniendo Otras cositas Equipadas Las hachas Serán mejores Me voy rellenando vida Creo Cuando voy pegando También ¿Verdad? Ah Cantidad de enemigos Tío Es increíble Una cantidad De chusta Pero la ambientación Me está pareciendo Bastante guay Al final Por estos juegos Si no te gusta El género Pues son repetitivos Etcétera ¿No? Pero claro Es lo normal Le pasa a este Y le pasa al diablo Y le pasa A su puta madre Que el género El género Es este Y si no te mola Pues te vas a aburrir De apalear Bicharracos De momento No me hace falta Utilizar tampoco Habilidades muy Tochas Ni nada No las tengo Pero no me hace No me hace falta Vale Todo lo que pillo Es bueno Vale Ahí hay los bichos muertos De acuerdo Hemos estado Arriba hay un cofre Eh ¿Qué hay aquí? Bueno yo cojo todo Y ahora miramos A ver que coño Hemos cogido Por ejemplo Mira aquí Vale A ver Es que ese Regeneración de salud Vamos a dejar ese Vale Debajo de la ciudad Las alcantarillas Hay mierda Para parar un tren Joder Esto es un submundo Revienta Vale Aquí hay un montón De bichos Hostia puta Los cabrones Que corren Me ponen muy nervioso No O O ¡Ah! A ver... Esta es nueva, pero no es mejor. Es mejor en todo. Calzado. Pantalón, un pantalón, coño. A ver, es que no teníamos pantalones. Lo tenemos equipado directamente. Perfecto. Cuando no tenemos, se te equipa. Vale, es aquí. Hemos salido de la... Hemos limpiado, supongo, ¿no? La esta. Vale, regresa a ver a Teclis. Lo tengo que ir al mercado. Está terminado. No hay nada en los tunnels fuera de la torre, excepto los hombres muertos. Muchos señores de que hay más cultistas, más profetas en los puestos, o no hay un Dwarf. No me preocupo. No hay nada. Los servidores de Nurgle flujan en la oscuridad y en la oscuridad. Nuestra batalla contra el culto solo ha comenzado. ¡Bien hecho! Revolta a mí cuando estés listo para tu siguiente trabajo. Vale. Recompensa esta aventura. Mil puntos de experiencia. Cien coronas de oro. Bien. Y bueno, hablar otra vez con él es continuar. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. El juego no está mal, ¿eh? Si os gustan los juegos tipo Diablo y todo esto así, creo que es un juego notable. Ahora, puede ser repetitivo y demás. La ambientación me ha gustado mucho, ¿eh? La ambientación me ha gustado bastante. Como está recreado todo. Pero bueno, si os gusta Warhammer y Diablo, yo creo que lo vais a pasar bien con este juego. Joder, soy yo que no soy fan ni de Diablo ni de Warhammer. Y me parece un juego que está bien, que te puedes entretener. Si buscas, bueno, si sabes a lo que vas, te puedes entretener bastante. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!